Más de 50 internos del Cerezo J. Mujica de Morelia intentaron amotinarse la tarde de este lunes para reclamar el cobro de los servicios que presuntamente pretenden hacerles directivos del penal. Se registró un lesionado. No es posible que el nuevo director o ahorita el nuevo comandante que esté quiera cobrarles cuotas. De la luz creo que les quieren cobrar 100 pesos cada 15 días. Y de las rentas de las galderas 300 pesos por galera, por cuarto. Yo creo que no están en vecindad ni están en casa propia para que ellos paguen. El director del centro de readaptación, quien apenas tiene en el cargo cinco días, dijo que el problema se originó porque entre los reos surgió el rumor de que les iban a elevar el costo del pan, situación que negó rotundamente. Ellos argumentan que les van a subir la pieza de pan, que está a dos pesos. El pan, debo comentarles que es una panadería que existe aquí, es un programa de trabajo para la misma reinserción. Ellos se les paga una beca por apoyar en la producción del pan que ellos mismos consumen en los desayunos, comidas y cenas. Autoridades del penal, en compañía con personal de derechos humanos, realizaron un recorrido por el interior para confirmar que todo se encontrara dentro de lo normal y se comprometieron a llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Yo le pedí a sus familias que tengan calma, que por favor no se alerten, no se alarmen, no se alerten, no está sucediendo nada. Si existiera una queja, pues que se proceda en consecuencia. Inclusive hasta el agrado de fincar responsabilidad penal que fuera en su momento, si algún servidor público estuviera involucrado. Estrenaron algunas peticiones de manera aislada porque la propia dinámica no estaba muy estructurada. Ahorita nos vamos a acercar ya con una dinámica más estructurada, les vamos a pedir que nos hagan llegar sus inquietudes, si hay inconformidades, si hay acusaciones, algo en lo que nosotros no vamos a reparar es en pedir los nombres que señalen directamente y vamos a solicitar un informe de toda la cadena de mando al respecto. El intento de motín se registró por la tarde y dos horas después el orden quedó restablecido, pero por la noche tras el rumor de que nuevamente se intentaban amotinar los reos, se registró una fuerte movilización policíaca en el exterior del penal. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.